Y hoy traigo muy malas noticias para los fans de DC. Muchas cosas se estaban comentando con respecto a los planes de Gunn y Zafrán para el futuro del DCU. Y hoy nos llega la confirmación oficial de que Henry Cable está afuera. Sí, no hay más Superman de Henry Cable en el cine. Bueno, recién estaba leyendo este artículo de Collider, que el traductor mágico de Google lo pasó en español de una forma un poco extraña. En el artículo decía justamente que el propio actor lo confirmó en su cuenta de Instagram. Y decidí ir para hablarlo con mis propios ojos. Y sí, acá vemos a los fans llorando. Así que bueno, les voy a traducir un poco qué es lo que dijo Henry y a ver qué nos depara. Veamos. Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Zafrán y tengo noticias tristes para todos. Parece que después de todo no volveré como Superman. Después de que el estudio me dijo que volvería en octubre... Antes de... Bueno, acá está un poco confuso. Bueno, no dice mucho. A ver. Básicamente sí, lo dejaron afuera Gunn y Zafrán. Fue parte de esta nueva reestructuración. No encontraron un lugar para Cable, lo cual... Es muy triste. Deja fuera de continuidad todo lo hecho hasta ahora. Está en sintonía con los de... Wonder Woman. Seguramente Gal Gadot se queda afuera. Ben Affleck se queda afuera también. Es Ramíler. Ya se iba a quedar afuera igual. Con todos los problemas legales que tuvo. Nos sorprende. Esta noticia contra Ramíl tirada de los pelos de... Momoa dejando a Aquaman. Y interpretando al lobo que parecía más un chismerreo de los fans. Ahora suena más a una charla informal de Gunn con el propio Momoa. La verdad que, bueno, es... Todos los que vivimos en Latinoamérica sentimos un poco lo que nos pasa siempre con los políticos, ¿no? Que nos prometen y después nos defraudan. Y nos masticamos esta bronca y bueno. No, esta gente nos ha fallado. O sea, todos pensamos que Gunn, después del excelente trabajo que hizo con los Guardianes de la Galaxia y de Escuadrón Sida, la segunda versión. Y especialmente de Peacemaker que es excelente. Pensamos que lo iba a reestructurar, pero... No... Ya no sé qué es lo que va a hacer esta gente. No sé cuál es el rumbo de este universo. Va a quedar algo cortado a la mitad. Más cuando salió el cameo de Black Adam. La verdad que... Arranquen lo que arranquen ya... Van a tener una parte del público enfurecida, traicionada, molesta. Encima acá, según el artículo de Collider, hablan de que van a... Van a usar la Superman, pero van a usar como una versión anterior. No sé, para mí lo van a empezar a contar desde que es más joven. Tal vez Superman de Smallville, como en la serie. Tal vez Superman, Superboy, con la legión de superhéroes. Ese sería un enfoque bastante fresco, pero... Ya le toca a quien le toque. Va a tener que pelear con el descontento de mucha gente. Ya no son solamente los... Fans del Snyderberg, sino que mucha gente quería ver a un Harry Cable. Interpretar a un Superman más apegado a los cómics, más optimista, más alegre. El tipo es... Como actor, digamos, es encantador. Queríamos ver que plasma un poco eso en el personaje. Porque es una persona que en la vida, en su propia vida personal... Tiene muchos puntos en común con Superman. Y lo queríamos ver destacándose con un guión que acompañe. Con una propuesta que acompañe. Con un material que se ajuste a los cómics. Y bueno, nos quitaron esa posibilidad. Cable estaba dispuesto. Ya en la película de Black Am se había hecho como una especie de promesa. La gente amó. Y bueno, así como les dije antes. Como pasa con los políticos. Gann y Sanfran se cagaron en el público. Se cagaron en la gente. Hablaban de hacer las cosas por los fans. Y la verdad que los fans, lo que queríamos... Era ver a Henry Cable... Reivindicándose después de... Ese paso... Emo... De Superman. Por las películas. Y bueno, ahora ya sabemos que... Todo lo que quede del universo de C... Va a ser lo último. Como digo, hay dos planes ahora. O cortan. Dejan un espacio de por lo menos dos años. Y empiezan todo de vuelta. O hacen alguna especie de mamarracho. Como iba a ser Jamada. Por medio de la película de Flash. Y ahí es donde meten y sacan. Y va a quedar... Un universo pedado con Cintescoch. Que es inmirable. O sea, vos arrancás con una línea que empieza con Manos Steel. Y termina en Just a Click con promesa de algo que jamás llega. Y a mitad del camino por un evento que no tiene que ver con una mierda. Vuelve a empezar todo de vuelta con nuevos actores. No, es un desastre esto. La verdad que... El único camino acá me parece que era... Seguir con los mismos cast. Mejorar las historias. Darle un sentido a lo que ya estaba. Pero... Pero... No, está... Está condenado de ser. La verdad que me... No solo Henry está triste. Creo que hablo por todos los que están viendo este video con que... Estamos muy enojados. Muy decepcionados. Y la verdad que ya... Presenten lo que presenten. No va a ser bien recibido. Esto fue una completa traición a la gente que los apoyó. Y dudo mucho que... Con esta línea de trabajo alguna vez le puedan competir a Marvel. Aún en su peor momento. Aún sacando películas de mierda. Porque recordemos que aunque en fase 4 de Marvel fue una completa porquería. Antes tenían 25 éxitos. Bajo la manga. O sea, es más probable que Marvel en fase 5 pueda volver a ser lo que era. Que que sea alguna vez remonte. Así que bueno. Creo que este es el video más bajo en el canal hasta ahora. Obviamente a nadie le va a gustar lo que estoy diciendo. Pero... Si les gusta el video. Les gusta la noticia. Denme like. Si les gustan este tipo de videos que les traigo. Suscríbanse. Y principalmente comenten. Sáquense la bronca. Que este lugar es para eso. Hasta la próxima.